José, ¿cómo nace el arte? ¿Cómo nace? Seguramente desde el amor. Mira, esto es muy difícil de explicarlo, porque de pronto esto aparece y uno no sabe con qué se va a encontrar a través del tiempo, ¿no? Y cuando se me ocurrió la idea de juntar un poco, valga la expresión, esas cosas que tenía por ahí sueltas, dije, esto tiene que ser para alguien. Bien, entonces siempre tengo por Gorriónes un afecto muy especial y dije, ¿qué título le pongo? Como hago por amor al arte, yo amo el arte y también lo que hace la gente de Gorriónes es el arte de vivir, de convivir con estos personajes tan queridos, entonces dije, ¿por qué no le ponemos por amor al arte, no? Involucramos todo en un mismo título. Vos nombraste, no sabías cuándo iba a encontrar el momento. ¿Cuándo encontraste el momento de empezar a escribir las primeras frases de este libro? Otra de las cosas muy difíciles de explicar, ¿viste? Porque esto aparece de pronto. Yo nunca me... Por suerte de los años que tengo escribiendo, que ya son 60, porque tenía 13 años cuando comencé con la primera poesía, es muy difícil decir, oye, nunca me detuve a escribir una poesía. Siempre estoy trabajando, estoy pensando, ya tengo por costumbre el título, el final, y después empiezo a desarrollarlo en el medio, ¿no? Y bueno, uno va acumulando siempre con la idea de poder llegar a imprimir eso para que la gente lo lea, y bueno, si le gusta, bueno ahora. ¿Por qué gorriones? ¿Qué significa gorriones? Y todo, todo. El hecho de haber ganado el Premio Nacional de Poesía en el año 93 en Pico Truncado, me sirvió para que yo tuviera por gorriones, siempre tuve un afecto muy especial para la gente, especial, ¿eh? Son especiales, porque eso que dice discapacidad, los discapacitados somos nosotros que no nos damos cuenta de muchas cosas que a ellos les sobran. Ellos te dan un abrazo con afecto, te hablan con cariño, si te abrazan lo hacen con el corazón. Entonces siempre fue mi debilidad esa. Y un día dije gorriones, claro, ¿por qué? Porque son los que andan los saltitos, andan siempre activos, siempre, nunca los ves quietos. Entonces, se me ocurrió ese título, esa idea, y haber ganado el Gran Premio Nacional de Poesía, bueno, me instó mucho más todavía para tener por eso un afecto muy especial. Decimos gorriones porque una cierta cantidad de ejemplares que se vendan va destinado a esta institución. Todos, todos para ellos. Inclusive le entregué el pendrive donde está cargado, así que si quieren seguir haciendo más, bueno, qué buena obra que así sea, y ojalá les sirva para la institución que tanto hacen para contener a tanta gente, porque realmente ya es una institución que va más allá de la educación en sí, sino también el contener a todos y brindarles el lugar que realmente merecen con afecto, con amor, y que es lo que se necesita en nuestra sociedad de este tiempo. José, todo libro tiene un prólogo. ¿Cuál es el prólogo de Por Amor al Arte, que es generalmente lo que engloba, lo que vamos a encontrar en las demás páginas? Y el prólogo tiene que ver con eso, ¿no? De descifrar un poco la vida cada día, buscar las cosas positivas, no solamente aquello que nos dañan, que nos hacen mal. Yo creo que uno tiene que enfocarse en lo mejor que le pasó, ya sea en la familia, ya sea en la sociedad, tratar que la sociedad, por ahí muchos me dijeron, ¡Ey, che, vos criticás a Hernando! No, no, lo critico porque lo quiero, porque quiero que sea mejor, que cada día sea mejor. Entonces, por ahí, si digo algo sobre lo que no me gusta, no es porque no lo quiera Hernando, sino porque es todo lo contrario, porque quiero que sea mejor todavía. Sí, exactamente. Es el octavo libro que publicás, me imagino que debe haber infinidades de escritos en tu casa, por ahí formarán parte de un noveno, de un décimo, o no formarán parte y quedarán ahí archivados, pero mucha tinta gastada también. Sí, 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 sí. Y vos sabés que nunca podés llegar a saber hasta dónde podés llegar con esto, ¿no? Porque he recibido sorpresas de que me han escrito de distintos lugares. Por ejemplo, un día, una profesora, me encuentro con un profesor, trabajando en la radio, me dicen, tenés que hacerle una nota al señor Villafañe. Bueno, Héctor Villafañe, me voy a hacerle la nota, me presento, le digo, mi nombre es José Luiselli, me dice, ¿cómo? José Luiselli, yo dibujé las calles de tu tiempo con dos de timbre, en timbre recién nacía, una poesía que ganó un premio. ¡Epa! Le digo, ¿es dónde? Yo la conocí en Bariloche, porque una chica de acá daba clases en Bariloche, llevó un libro y a él le gustó. Bueno, por eso te digo, son sorpresas que vos tenés que nunca lo imaginás hasta dónde podés llegar. Bueno, José, la última fue una noche muy especial, rodeado de colegas también. Sigue estando latente, vivo el arte, la escritura en Hernando, la literatura que tanta falta nos hace. Por ahí, impulsar a las nuevas generaciones a que se vuelquen en esta rama y el público también te ha acompañado y sin lugar a dudas que va a apreciar este libro como todos los otros. Bueno, sí, seguro. Yo le agradezco infinitamente a la gente que vino por la Semana Provincial de Estudiantes, por Corriones, a los colegas, a los compañeros de todos los días, que son los que motivan a los chicos para que puedan escribir o que puedan volcar en unos ojos de papel lo que sienten. No importa, muchos dirán, no, yo no escribo. No, 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 no. Cada uno escribe lo que siente, que eso es lo más importante. Y bueno, si eso que a uno le gusta, hay otros más que les gusta, es buena obra que así sea y que sirva para algo, para demostrar que se pueden hacer cosas muy lindas.